López Obrador, amigos, cesó al responsable de medir la pobreza en México tras las críticas que éste hizo a la política de austeridad de López Obrador. Déjenme decirles que el Coneval era una de las instituciones más prestigiadas en todo el mundo que pudieran existir en México. El gobierno mexicano destituyó el lunes de forma fulminante al máximo responsable de medir la pobreza y de evaluar su política social. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, Gonzalo Hernández Licona, sale del organismo tras dirigirlo desde su creación hace 13 años y pocos días después de criticar en su columna periodística el impacto de la política de austeridad del Ejecutivo. El presidente López Obrador ha rechazado, obviamente, en rueda de prensa este martes, que la decisión esté conectada con las críticas y la ha atribuido a largo periodo del funcionario al frente del organismo. Terminó su ciclo, fue lo que dijo López Obrador. Hernández Licona, doctor en Economía por la Universidad de Oxford, llevaba tiempo intentando evitar un recorte del 20% de los puestos de trabajo del organismo. Ajuste que consideraba podía afectar a la realización de las evaluaciones periódicas, entre ellas la medición de la desigualdad y de la pobreza, cuyo próximo informe está previsto para dentro de dos semanas. ¿Qué será?, pregunto yo, que quiere meterle mano, además, aprovechando, dicen por ahí, ven burro y se les antoja el viaje, aprovechando, quiere meterle mano a ese informe, es una pregunta. En la columna publicada el jueves en el portal digital Animal Político, el académico decía que la institución podía dejar de funcionar debido a los recortes. ¿Cómo ven? ¿No es vergonzoso que se den estas situaciones tan descaradas en nuestro país? ¿Dónde, si quien habla no está acorde con lo que dice el poderoso, es despedido? ¿No les causa a ustedes, señores votantes de López Obrador, ya vergüenza al respecto? ¿No? Piensen, en verdad, piensen mejor su voto la próxima elección. Eso es lo que nos queda por hacer ahora y seguir adelante con nuestro trabajo. Saludos a todos y gracias por ver.